mirar qué rico está este curry de lentejas que voy a hacer vamos a empezar cociendo las lentejas con agua y un poquito de sal mientras tanto vamos a coger la cebolla la vamos a picar la zanahoria también y el calabacín tenemos las lentejitas cocidas y las escurrimos las reservamos mientras tanto en un cazo aparte vamos a echar la cebolla y la vamos a remover hasta que esté un pelín pochada luego añadimos el calabacín y la zanahoria le damos unas cuantas vueltas más echamos un poquito de sal y dejamos que se rehogue un poquito durante un par de minutos a continuación echamos el concentrado de tomate le damos unas cuantas vueltas y es el momento de añadir el curry otras cuantas vueltas más y le dejamos cocinar ahora cogemos las lentejas y las echamos en el guiso de verdura le damos unas cuantas vueltas más así durante un par de minutos a fuego medio añadimos la leche de coco esto le va a dar un punto súper bueno ya veréis qué rico está este plato le damos unas cuantas vueltas más y ahora en el bote de la leche de coco echamos el caldo de verduras y otro cacito más así enjuagamos un poco los restos de leche que nos ha quedado seguimos cocinando y lo dejamos cocer hasta que reduzca un poco echamos las espinacas más o menos con 100 gramos tenemos bastante y esto con el calor del guiso se van cocinando solas apagamos el fuego y esto está casi listo esperamos unos cinco minutos y nada servimos un platito hay generoso y lo acompañamos con arroz blanco arroz basmati un poquito de curry y a comer amiguetes super bueno